Buenas tardes a todos. Bienvenida, secretaria. Yo tengo algunas preguntas que me surgieron al analizar la iniciativa que ingresó. En el inciso 1 del artículo segundo de la iniciativa refiere a la fracción 1 del artículo tercero, misma que no existe en ese apartado, por lo que solicito que se esclarezca. ¿En cuál, perdón? Es en el inciso 1 del artículo segundo. ¿Pero dónde está estipulado, perdón? De la iniciativa refiere a la fracción 1 del artículo tercero en el… ¿En el decreto? Sí. Aquí. La 4. Lo refiere a la fracción 1 del artículo tercero siguiente. Y el artículo tercero siguiente no tiene… Artículo 1 del artículo tercero siguiente. Y… A ver, ¿serán destinados los conceptos previstos en la fracción 1? Perdón. Adelante, Ricardo. Muy buenas tardes. Con la anuencia de la secretaria, diputados, muy buenas tardes. Ricardo Sánchez, subsecretario de Crédito y Finanzas. En relación al comentario que hace el diputado Guillem, es correcto lo que señala en el artículo tercero, inicia con la fracción primera, debería denunciarse con la fracción primera, lo cual, derivado que esta es una iniciativa de decreto, pues haremos las previsiones para hacer la adecuación de la fracción primera. En ese sentido, se refiere a la referencia de la suma del saldo insoluto de los créditos, que son los seis créditos que señaló la secretaria, con corte al 31 de octubre del 2019 y se toma como referencia para el cálculo del 2.5 que prevé la ley de disciplina en materia de tener que contratar, en su caso, algunos costos, comisiones o rompimientos, o así 1% para el caso de las coberturas, que se tienen que contratar por ley. ¿Es cuánto? Adelante, diputado. Adelante, diputado Guillem. En el artículo tercero de la iniciativa referida en el preámbulo, en lista siete conceptos para ejercer los recursos, pero al inicio del artículo dice, los recursos que se obtengan de la contratación de los financiamientos se deberán destinar hasta donde alcancen a los conceptos descritos a continuación. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué pasará con los demás conceptos que no alcance a cubrirse? ¿Y cuál sería el sentido de prelación marcado por el Gobierno del Estado para poder ejercer los recursos conforme a su importancia? A ver, eso lo tenemos. ¿Se contesta, Ricardo? Muy buenas tardes, de nuevo. El sentido de esa manifestación se refiere que en la fecha en la cual se presentó el decreto, como hemos visto en la presentación, el corte del saldo insoluto que se toma para la deuda es de 19.021 millones de pesos aproximadamente. En ese sentido, pues hoy estamos a primeras fechas de diciembre, lo cual significa que el saldo insoluto ya es inferior por las amortizaciones que efectuamos. A eso se refiere el saldo que alcance. Es decir, al final del día cuando se haga el proceso competitivo de la licitación, se hace de acuerdo al saldo insoluto de la fecha. Si a la fecha de diciembre contáramos con la anuencia y la autorización por parte de esta legislatura, pues tendríamos que hacerlo con el saldo insoluto con corte a diciembre y si fuera en enero, pues lo haríamos con el saldo insoluto del corte de diciembre y así. ¿Qué quiero decir? Que el monto máximo por el cual lo podemos hacer es el de 19.021 millones de pesos más los 2.5 que prevé la ley de disciplina. ¿Es cuánto? Perdón, diputado. Sí es importante, bueno, recalcar, ¿verdad?, que esto se hace un corte a una fecha determinada para poder soportar el decreto y lo cual no significa que no tenga ninguna variación, ¿verdad? Esto se hizo octubre, pasó el mes de noviembre y ya estamos en diciembre, el cual estamos efectuando nuevamente el pago del costo de la deuda que tenemos destinado en el mes de diciembre, el cual se aplica a más tardar el día 10, entre el 10 y el 12 de diciembre. Entonces, son cantidades que pueden ir variando. Y es por interpretación, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En el inciso 2 del artículo 5º, considera textualmente cualquier derecho o ingreso que sea susceptible de afectación, los recursos que le correspondan por dichos conceptos, sin que sean enumerados los casos que se encuentren excluidos para tales fines. Ahí le pediría que nos pudiera aclarar el punto. Ricardo, ¿puedes contestar? En materia, tal y como señala el artículo 15, donde se autoriza el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a afectar como fuente de pago y o garantía del pago de las obligaciones del Estado bajo el presente decreto, incluyendo los financiamientos y garantía de pago oportuno a que se refiere este artículo. Fracción 2. Cualquier derecho o ingreso que sea susceptible de afectación. Como señalaba, en la propuesta está diseñada para afectar el Fondo General de Participaciones, tal y como prevé y nos da la venia la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, el Estado no únicamente cuenta con las participaciones para poder afectar y dar fuente y garantía de pagos. También tiene recaudación propia y básicamente se refieren a los ingresos de libre disposición. Es cuanto. Aquí también es importante aclarar, diputado Guillén, que al soporte de esta reestructura también hemos hecho el análisis de la capacidad de pago del servicio de la deuda en relación al Fondo General de Participaciones. ¿Qué pasa si, de acuerdo al entorno nacional, disminuyen las participaciones? ¿Qué tanto tiene el Estado de capacidad de pago para cubrir el costo de la deuda aun cuando se tenga una disminución en las participaciones? Y aquí hemos hecho un análisis de dos, de un escenario, de un incremento en participaciones al 8%, al 6% y al 3 o 3.5%, el cual con eso se garantiza la capacidad de pago del servicio de la deuda, mismo que también está soporte a este decreto. Correcto. Gracias. Me espero a la segunda ronda. No, adelante. Adelante, adelante. Agótala. Respecto al artículo décimo tercero, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar servicios profesionales, se establezcan las excluyentes que aplicarían al caso para evitar proveedores que se encuentren con antecedentes negativos por falta de profesionalismo. Es una observación. Y por último, solicitos establezcan en los antecedentes del dictamen las generalidades del estado actual de la deuda, es decir, el monto actual de la deuda pública, la tasa de interés pactada, el plazo, el perfil de amortización, las garantías u otras condiciones pactadas derivado del último refinanciamiento autorizado en el 2016. ¿Es esta? ¿No es esta, diputado? Es esta. Ahí están las garantías, las tasas, los saldos. De cada uno de los créditos. Pero sí se encuentran, tenemos el análisis también y tenemos el soporte de cada uno de ellos. Es que no lo… ¿Podemos dar el anexo, por favor? Con todo gusto, con todo gusto les damos el anexo, sí. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene…